Hola chicas como están? Les traigo aquí un diseño muy sencillo pero bonito, bueno ni tan sencillo porque vamos a estar realizando una francesa en tono negro en todas las uñas chicas Tal vez les digo sencillo porque pues todas las uñas van a ser iguales pero pues en realidad no es un diseño sencillo, yo aquí tardé una hora y media En realizar este set ahorita van a ver que pues por más sencillo que sea o como sea chicas pero cuando tú lo haces pues sí cuando tú haces las cosas como deben de ser desde un principio Preparación de uña, aplicación de tip, aplicación de acrílico, todo por más sencillo que se mire este te va a quedar bonito Y bueno miren estoy quitando pues aquí o abriendo canales de adherencia con este barrilito fino que pues lo estoy haciendo a revoluciones muy bajitas Y lo estoy haciendo en todas las uñas cuidadosamente, me salte ese paso para que el video no se me haga muy largo pero pues casi siempre se los muestro en los videos Aplique mis preparadores que son los de Mia Secret, deshidratador y primer Estoy utilizando ya aquí un cover y lo voy a estar aplicando en todas las uñas chicas dándole el grosor necesario para no tener que encapsular Y este aplicándolo lo más parejito posible este siempre les menciono eso este pues espero que lo que a mí me sirva ustedes lo puedan pues poner en práctica Verán que pues la vida en las uñas acrílicas se les va a hacer aún un poquito más fácil Y bueno chicas este las uñas son en un tamaño corto y pues estoy tratando de hacer la aplicación con dos perlas Yo a veces este cuando son uñas muy cortitas yo aplico el acrílico con una perla este mediana grande Y con esa hago toda la aplicación pero no todo el tiempo puedo a veces si me sale bien padre la aplicación y hagan de cuenta que me sale el acrílico bien parejito a la primera Pero hay veces que no yo todavía pues sigo practicando en cada clienta me enfoco siempre cuando sé que voy a tener una clienta Me enfoco en el diseño en lo que le voy a realizar y antes de que la clienta llegue pues llegue yo debo de tener ya todo listo preparado para la aplicación Que mi acrílico esté moldeable para yo no tener que batallar tanto y no tener que tardar tanto tiempo Entonces aquí estoy haciendo la aplicación con dos perlitas y como ven estoy acariciando el acrílico No lo estoy barriendo por completo chicas porque si no pues no tiene caso yo en mi caso aplicar pues una perlita Y después barrerla toda con el acrílico y volver a aplicar otra vez donde mismo Entonces trato de enfocarme muy bien que tanto acrílico voy a tomar Pues uno tiene que tantearle chicas el largo de la uña Para tomar la perlita adecuada Entonces pues no crean a veces si uno le batalla No crean que porque ya sé manejar un poco el acrílico Este ya me la sé de todas todas No a veces hay veces que si batallo Y a veces que Que pues si le batallo uno con este ya sea el diseño con el acrílico o con otra cosa Uno pasa de esto Siempre te vas a encontrar con este tipo de cosas donde te toque batallar un poquito No crean que todo es color de rosa Pero que cada error les sirva Para que a la próxima pues eso lo podamos Manejar mejor y que nos salga mejor Y no quedarnos estancadas En el mismo lugar chicas Y bueno este yo antes lo que si me pasaba mucho chicas Y siempre se los voy a pues estar contando Siempre me quedaban las uñas disparejas Me quedaba como que una más larga que otra No se miraba como que una uña derechita Se miraban como montañitas En el acrílico Me salía una uña Una uña fofin La otra cuadrada La otra medio almendra Y me enfoqué en eso Miren aquí pues ya apliqué el acrílico Voy a aplicar este Voy a limpiar Hagan de cuenta que con el mismo pincel Y con el mismo monómero que me haya quedado Lo paso por todas las uñas Para que este Me quede una aplicación más pareja Del gel que voy a estar aplicando Ese es un truco que pues Según yo acabo de descubrir Verdad y se los comparto a ustedes Y bueno chicas este Pues aquí tardé una hora y media Porque dibujar un fringe Si te toma tiempo Y pues para mi es muy importante Tratar de dibujarlo lo más parejito posible No me gusta Dejar uno Disparejo al otro Trato de que me queden todos Lo más parejito posible A la misma altura Y este No me gusta que se vean disparejos Porque pues La clienta Si pone mucha atención en eso Cuando Incluso cuando tú se las estás aplicando Tú ves como la clienta Se mira las uñas De arriba abajo De un lado Se da la vuelta Se tuerce la mano Y tú te das cuenta Que se las está viendo Las estás checando Entonces Eso siempre te va a pasar Siempre Entonces Incluso cuando yo dejo Las uñas así nada más Con el acrílico La clienta Hay clientecitas Que se las están Mire y mire Entonces Pues para mí Es muy importante Tomarme mi tiempo Si es que pues Tengo que tomarme tiempo ¿Verdad? Pero pues en realidad Chicas No me gusta tardar tanto No me gusta tardar tanto En las uñas Porque Pues por muchísimas razones Y bueno Este Pues aquí yo Ya había realizado El fringe Pues ya saben Lo metes a curar A lámpara Y una vez que sale De lámpara Pues así quedan Las uñas Yo a la clienta Le mostré Este Estos Este tamaño De cristal Y otro más chiquito Porque tengo otro Más chiquito Del número 6 Pero ella quiso De este tamaño Chicas Y yo la verdad Lo que la clienta Pida Yo se los mostré Me hubiera gustado Aplicarle Este cristales Del número 6 Porque siento Que este Si se ve Muy tosco Pero pues la clienta Se decidió Por este tamaño De cristal Y bueno Pues así es como Quedaron las uñas Voy a estar aplicando El gel Glass finish De Mia's Secret Y pues así El resultado Muchísimas gracias Por acompañarme Y bueno Chicas Como ven Quedaron bien parejitas Bien bonitas Las uñas A pesar de que Pues los cristales Parecen No sé que parecen Pero Me dio como algo Ver los cristales Así de Grandes Pero pues Chicas Lo que la clienta Pida Así que Muchísimas gracias Chicas Y nos vemos A la próxima Bye Bye L L L L Gracias por ver el video.